a ver el estribillo a ver el estribillo ponnoslo enrique a ver es lo y luego será que ya se acerca de la pradera rápido rápido ahora venga va a ser slow-mo ahí está volando es que vivió por la letra también que por qué critican la letra y la de rosalía no la crítica si nos ponemos a abrir el tema de la letra hoy una cosa no 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 no